El Señor nos proporciona hoy el texto bíblico de una iluminación inmensa. Continuamos con el capítulo en el cual el Señor, con sus parábolas, nos habla de su reino, del reino de los cielos. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, de los versículos 44 a 52. En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentre, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a una red que la echan al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos incestos y los malos lo tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno del fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Ellos le responden, sí. Él les dijo, pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién de nosotros no quiere precisamente escontar ese tesoro o encontrar esa hermosa perla? ¿Quién de nosotros no quiere estar en la red, en la red de la pesca mejor y llegar a ser tal vez el pez más preciado, el más hermoso? ¿Quién no quisiera entonces encontrar ese gran sentido de la vida? La primera lectura de la liturgia de hoy domingo, tomada del libro de los reyes, nos dice un hecho importantísimo. Y es cuando Dios le pregunta a Salomón y le dice, Salomón, pídeme lo que quieras. ¿Te imaginas tú que Dios te pregunte hoy a ti lo mismo, pídeme lo que quieras? ¿Qué le pedirías? Simplemente haz un listado. Creo que parecerías a un chiquillo en tiempo de Navidad escribiéndole al niño Jesús que le traiga todos los juguetes mejores y todo lo más pomposo. Pues Dios alaba a Salomón porque ¿qué le pide Salomón a Dios? Señor, dame un corazón que te escuche. Fijémonos bien, supuestamente escucha ese al oído, pero Salomón dice, dame un corazón que te escuche, que te atienda. O sea, que tu palabra, que yo la escuche, se asiente en el corazón porque de nada vale una palabra que quede volátil y que al fin y al cabo no tenga ningún eco ni resonancia. Un corazón que te escuche. El tesoro entonces, la perla, se recibe en el corazón. Es una perla que debe estar dentro de ti, muy dentro de ti. Es ese tesoro que el Señor quiere cada día dártelo. Ese tesoro está para toda la humanidad. Y precisamente, algunos han querido hacer los templos como simbolizando casi como un cofre. Un cofre donde hay un tesoro. Y si tú entras, encuentras el sagrario. También casi siempre como un cofre. Es que ahí está el tesoro. Y el tesoro fundamental para el cristiano se llama Jesucristo. Se llama Jesús de Nazaret. Se llama Cristo el Salvador. Él es tu tesoro. Por eso entonces, si tú quieres tener la sabiduría de Salomón, es tener en tu corazón la palabra de verdad, haz que tu corazón se convierta en un sagrario donde tú encuentres a Jesús, el tesoro de la vida. Y también que tú seas amigo de estar en el templo, de visitar el templo, para que encuentres en la Eucaristía ese tesoro que Dios te da. Esa perla fundamental que hará rica tu vida en buenas obras, en alegría, en inmensa paz. Que el Señor, pues, habite en tu corazón. Haga de tu corazón también un tesoro. Pero nunca olvides que te espera el Señor en el sagrario, donde se brinda como tesoro de verdad y de vida. Nos bendiga el Señor para esta semana en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.